Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo FastDocker. Voy a enseñaros cómo instalar Image en unos pasos muy sencillos. Image, para quien no lo conozca, es una alternativa a Photo Prism o Synology Photo. Yo lo conocí gracias a Bilito. Él publicó un vídeo en su canal de YouTube explicando cómo instalarlo en Unraid utilizando Docker Compose. Su canal se llama David Rodríguez Gallego. Tiene muchos tutoriales y últimamente está subiendo muchas cosas de Unraid, así que os animo a que os paséis por allí. Bien, el caso es que él utiliza Docker Compose para instalarlo, pero muchos usuarios prefieren utilizar las plantillas, así que yo voy a explicaros cómo instalar este contenedor con plantillas. En primer lugar vamos a buscar el contenedor Image. Utilizaremos el de Cornelius Dj. Cuando intentamos instalarlo, veréis que nos pide que debemos tener el contenedor de PostgreSQL y el de Redis. Vamos a instalarlo primero. Instalamos el de PostgreSQL, el número 14, versión 14. Instalamos. Aquí tenemos que rellenar una serie de parámetros. El password, el usuario, aquí en este caso por ejemplo voy a llamar ImageUser, el nombre de la base de datos, que lo voy a llamar ImageDatabase y ya está, nada más. Aplicamos. Ya tenemos instalada la base de datos de PostgreSQL y ahora Redis. Instalaremos la oficial y aquí no hay que hacer nada, solo aplicar. Finalmente instalamos Image. Aquí vamos a cambiar el timezone. En mi caso ponemos Europe Madrid. Aquí podéis cambiar el share que vais a utilizar para las fotos. El de AppData no hace falta que lo toquéis. La dirección IP del host de la base de datos. Yo voy a poner la de este mismo en RAID. El nombre de la base de datos habíamos dicho que era ImageDebet. El usuario habíamos dicho que era ImageUser. Y el password. Lo mismo para base de datos de base de datos. Y el password que es opcional y que no vamos a utilizarlo. Aquí tenéis que establecer un password maestro secreto. Esto cambiadlo por lo que queráis. Usuario. Voy a colocar el típico. No body users. Y aplicamos. Finalizado. Ya lo tenemos. Vamos a ver. Abrimos el web UI. Si aquí recibís un mensaje de error de que no puede conectar a la base de datos, esperad unos segundos. Eso es seguramente porque Image todavía está arrancando. Ahora aquí rellenamos las credenciales. Y ya tenemos Image funcionando. Pues ya está. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo FastDocker.